Vale gente, pues vamos a continuar, eh, o sea, ya, de aquí nos vamos de lleno hasta el final Ah, podré vender el otro cuchillo, tal vez, y mejorar el nuevo Porque si es eso, lo hago, sin problema La isla Sus defensas son poca broma Ese debe de ser su santuario Guayba Ashley ¿Nos vamos a enfrentar contra sus monjas? Porque se ve que son como alguna especie de voz Ok O sea, tú has que cruzar todo eso, cabrón No me jodas Si es más lento O sea, es ligeramente más lento ¿Cuál era mejor? Creo que, vale, de momento el que, el nuestro es el mejor Helicopter time, efectivamente ¿Por qué no darte un homenaje, amigo? Bienvenido Bueno, ¿qué puedo hacer por ti? Eh... No mucho, compañero ¿El cuchillo me lo puedes mejorar? 14, vete a la chingada ¿Puedo venderte el cuchillo que tengo ahora? ¿Vendo el cuchillo, gente? Cuchillo de combate Sí, ya De hecho, no me sale el otro cuchillo Vamos a venderle el de combate ¿Estás bien, compañero? Estoy asegurando Eh... no Sí, le vamos a vender el de combate Adiós, fiel cuchillo De nada Eh, lo dijo Hizo el... Thank you Mejorar Potencia Vale Cada detalle es relevante Ya verás Eh... ¡Oh, qué tarado! No me puse la porquería esta Para que me saliera más barato Ni pena Este... Guardar partida Venga Eso sí, ocupa un espacio extra, eh Cuidado Let's go Hola, buenas tardes Uf Trae un francotirador Uy, ahí arriba hay uno de esos cabrones Uh ¡Ah, la verga! Eh, mira Mi compita O sea Pudo haberlo... Pudo haberles disparado antes De que yo... De que me lanzaran el lanzacohete, ¿sabes? Hannigan, dale ¡Es mi amigo Mike! ¡My cock! Hannigan Te debo una ¡Uy! Están quemando, ¿no? ¡No! Vale Y en este juego Si va a dispararle a los malos O solo va a estar fingiendo que da vueltas por ahí Mientras yo le mato a los enemigos Porque en el primer juego Lo que hacía el cabrón Era que... En el primer juego El cabrón solo disparaba En ciertos momentos Y el resto tenía que hacerlo yo Pero vale Parece ser que en este sitio Si... En este juego Si va a dispararle a los malos ¡A la verga! Ah, vale Yo... Yo estaba ahí Vale O sea Estamos todos de acuerdo en que Yo... Ahí hubiera muerto ¿Verdad? O sea León ya no existe Voy a agarrar la torreta ¡Uh! ¡Ah! ¡Perro! Esto era un buen detalle Ah, tiene balas Se le acaban Vale Oye Me gustó ese detalle De que ahora puedes coger la torreta Y... A la verga Dios Qué huevotes De aventarte desde ahí Y disparar con ella Si vemos una torreta Vamos a por ella Quiero probar la torreta Bueno, creo que esa torreta No la voy a poder probar No está nada mal No está nada mal ¡Uff! ¡Ahí va eso! Acá hay algo Espray curativo Por ahí no se puede entrar Vamos para allá Espera, ¿cómo vamos a ser vida? Todavía aguantamos otro vergas Vale Esto me acuerdo Uy, no ¡No, Mike! Ah, bueno No me esperaba que fuera tan difícil Españoles enojados Versus alguien que se identifica Como helicóptero de combate Le andan ahí Lanzando las flechas Del Minecraft ¡Ay, cabrón! Ya voy, ya voy, ya voy Un momento Ah, una Vamos a usar esta ¿Por qué? Sabe que sea la verga Perdón Pues sin querer Acá abajo No Uy, 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 uy ¡Uff! Vale ¿Cuál le salió? ¿Cuál le salió? Vale ¿Te moriste? No Vale Le quería hacer una suplex Quería Quería darle ese tanque Pero El arma no copero Quédate ahí, culero Uy, se la metí en el culo Vale Vale Antes de ir para allá Voy a ir por acá abajo Uy, espate Ya me estoy dejando No Vale Vamos Tal vez No había para subir Por acá, algo así Entonces, ¿por dónde? Hierba amarilla, pero Estamos chingados ¿Hay que dispararle a algo aquí? No, ¿verdad? No tiene pinta Vale, igual y no es acá Buenas tardes Uh, está puesto, está puesto, está puesto No De que tengo el arma mejorada Al máximo No Ya no les puedo hacer la suplex Porque no se caen Uh Uh, era guachicolero A la verga, a la verga Ah, la verga, me mataron Yo, yo, bueno, hizo que lo esquivara bien, pero me habían matado No me di cuenta de que estaba abajo De repente como que vas a tu bola y no te das cuenta de que ya te bajaron la vida ¿Dónde estamos? No, 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 no No, no, no Date prisa y hace algo con esa arma Hoca Ah, puta va. Ups ¿Ok? Vale Se mueren Ay cabrón, por favor Uy, no te moriste A ver Ah, vale Por esa mamada Se te viento a la cara cabrón Te están matando A puro arco Encantado Encantado con fuego 4 Sí, efectivamente Vale, voy a curar porque Me matan por eso Porque me estoy esperando a que Me bajen toda la vida Para sacarle el mayor provecho a la cura Pero De nada sirve si me matan, ¿sabes? Uy, ese cabrón trae Trae más cara de las que le protegían la cara Sí Cabrón, ¿te mueres? Ya Aquí Hay una plantita Realmente no es necesario comprar la planta del buconero O sea, con las que Te encuentras por ahí Es más que suficiente Por lo que estoy viendo O sea, porque Ya Ya nos encontramos como 3 De sobra Y al bujonero Pues nada más Le compramos una, creo Así que Realmente no es necesario Vale Vale Se van a aparecer unos cabrones por ahí ¿Bajan? Vale Vale, no salió como esperaba Vale 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 Váres No salió No salió kunnen Déjame Deja Váres Le compromete ¿Que apostle 升 wait TV Oh, uy, 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 uy. No se cuentes, no se cuentes. Hola. Ah, perca. Sí se nota que recarga lento Esta arma O sea se nota que De todas las armas la que menos tengo Ay cabrón Mejorada Es el El subfusil O sea tarda un montón en recarga A ver Ya vi que hay que hacer Dale Mike Vale Ah bien Hubo uno que otro que se me escapó Hay algo acá Hola Ay cabrón Espérate Están cayendo Ay que chingo Ah bueno Mike Casi me Casi molas la cabeza Pero bueno Mike Mike y Leon Best duo Me gustaba más Luisera Con Luisera Siento que congeniaba más Con el de este juego Con el otro no Bien Este Ok Uy 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 Vale Vale Quería A ver si les podía dar A los dos Oigan cabrones Se me quiere morir No No puto madre No saltes Dios Creo que seguía vivo Me dio la impresión De que se iba a levantar Nada Va Hola ¿Cómo te va compañero? Adiós Ay 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 Ah vale Es que hay otro por ahí Aquí es más En el original Es más difícil Porque Te cierran la puerta Para que no puedas Eh salir Pero aquí por lo menos Si te da Chance de Darte una escapadita Uy puta madre Vamos a hacer una cosa ¿Quieres venir acá? A tu casa crack Y arriba no puedo subir ¿Verdad? Uy Eso era un Un parásito Ah si es un cabrón Con el parásito De fuera A tu casa crack Bien Ok Uy Hay otro cabrón Allá arriba En el original Esta parte En difícil Estaba bien Perra Vale 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 ¿Quién? ¿Quién? ¿Dónde? 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 Venga, ven, compañero Uy, me quedé sin balas Se salvaron ¡Ah, también, tú! ¡Y le salieron dos, cabrón! Traía doble premio ¡Ay, por favor, ven! ¡Uy, espérate, espérate, espérate! Lo vi, lo vi, yo te vi, cabrón ¿Se murió? Sí ¡Súplex! ¡No! Es que escucho ¡Nos vemos de aquí! ¡Uy! Vale ¿Te va a salir algo? No Vale Aquí ya no hay nada Vanas de escopeta Me estoy dejando pesetas En la parte de abajo Sí, ¿verdad? Ah, no Es de mi lado Vale Hay unas abajo Ok Sobres Eh, no ¿Para dónde era? Para allá Ok Ok Ya estamos, ya casi ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya llevamos como dos horas Ya llevamos dos horas y veintiséis Es que no lo quiero dejar tampoco aquí Porque es que si no El siguiente capítulo va a quedar súper corto Así que nos lo vamos a acabar ya Vamos a finishar esto No, Mike, huye Vete de aquí, Mike Sálvate, Mike Esos dientes de sierra en la luz Uy, no Bichos de estos Aquí no le metieron un bazookazo No, Mike Eso es por Mike Uy, me van a enfrentar estas porquerías Te prometo que serás el siguiente Ay, cabrón Uy, espérate, casi muero Zafiro azul Bueno Adiós, Mike Te extrañaremos Antes aquí veías como Mike caía al risco Pero esta vez se Se estrelló en el Castillo Vale, aquí para bajar Hacia Un tesoro ¿Saben qué parte faltó? Y que ya no la pusieron Había una parte en donde Bajabas al subterráneo Y Tenías que buscar a Un medallón Para abrir una puerta Y te salió un cabrón Con una motosierra En una especie de laberinto de piedra Cétoro de la corona A ver Bastón dorado decorativo Muy elaborado Exclusivo para venta Comprendo Y Salazar sabe que tienen aquí su bastón Uy, espérate Epitafio del arrecife En que hemos quedado Mil Mil ochocientos Veinti Veintisiete Vale Mil ochocientos veintisiete Los huesos de nuestros hermanos Reposan en todas las naciones La sangre de nuestros hermanos Es toda nuestro alimento Solo moriremos para renacer Vivimos a través de la eternidad Reinamos en lo absoluto Keenan Sattler Va el otro De la familia Sattler Se ve que todos estaban Súper tocadísimos De la cabeza Sobres Arriba y habrá algo Uh, tiene pinta Vamos a ver el cadáver De De Mike Mike De Miguelín No Vale Uh, espinela Raro Encontrarse una así suelta ¿No? ¿What? Vale Vale, me imagino que nos van a dar Una misión de destruir estas cosas ¿No? Por aquí O sea, ahí está Oye, no he escuchado al Cosos de estas de Iba a decir No he escuchado cosas de estas de las de Salazar Pero Creí que había escuchado una Medallones azules Quiero que cada uno de esos medallones azules Que hay colgados por las ruinas Acabe hecho añicos Incluso esta isla de mierda Tendría mejores Eh, mejor paisaje Si esos colgantes Si esas cosas colgando por ahí Sin esas cosas colgando por ahí Vale, ¿Dónde están? 1827 Sí, fue lo que dije, ¿No? ¿Me equivoqué? Igual y lo dije mal Eh... Ah, perros Me dejé una No mames Me dejé acá algo Verga Bueno, toca regresar Va a regresar, eh Ni se crean que no vuelvo Y de paso así vemos Si no me dejé ninguna cosa de Ningún muñeco de los de Salazar Porque Me da la impresión de que Me dejé alguno Aquí Marca que hay uno por acá Viendo en esta dirección Pero no No creo que se pueda ver Desde aquí ¿No? No, es que marca que... Está aquí, ¿No? No me jodas Desde donde se le da Ah, igual Igual ya hay más Piso Puede ser ¿Cuántas figuras de acción Vas? 12 Marca que hay una caca, cabrón Pero... O sea, viniendo por acá Pero aquí no hay nada ¿A qué estás jugando? Ah, perro asqueroso Qué tramposos, eh Luego Está este de acá Que... No sé desde dónde planean Que le des Porque Yo no veo O sea Hacia allá hay mar, ¿No? Sinceramente Desde aquí no parece Que le puedas Disparar a algo O sea Marca que está Como por Esa área Pero... Ahí está inaccesible Según yo Vale, vamos a volver Eh... Por el tesoro aquel, gente Ashley ya fue Dileteada 27 veces En lo que buscas Las monedas azules Del Mario A ver Yo lo sé Pero... Necesito Paz mental ¿Dónde? Me dejé según esto Munición de subfusil Y esto está Acá Ah, mírala Pero sí Cosas estas De las de Salazar Yo no he escuchado Por lo menos En donde hemos estado Esperen Voy a hacer un Intento de Ah, no No se puede Dije igual Y desde por acá Se le puede disparar Al medallón azul Pero no No parece O sea Donde quiera que esté Yo no veo El medallón azul Gracias por ese follow Bienvenido Homcito 01 Oli He de suponer Que Es que sí O sea Marca que está En la altura de abajo A esta altura Pero más para allá Así que Yo creo que No debe ser Tarjeteable Desde aquí Porque si no Ya lo habríamos visto Ya si no Volvemos A ver Luego por acá No, cabrón Si me Si me deja pendiente Pero que Mierda Banda Me dejé La porquería Esta No Espérate El medallón Tiene que estar Por aquí Porque No No O sea No 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 aparece ahí Ah Ya vi el otro Hijos de la verga Son unos Son unos cabrones Eh Espérate Y el otro Tiene que estar Por Por aquí Porque es que Si no Fenrir Lenguaje Lo siento Lo siento Perdón Perdón por las blasfemias Una disculpa En esa bolsa Hay periodistas Si No creo Yo creo que hay algo peor A ver Voy a ponerme Desde Un ángulo Es que no O sea Marca que está Como en el risco ¿No? Le da yo en azul O sea Esto está Hasta Juan De su puta madre Qué hijos de la verga Míralos Son unos cerdos O sea Te lo ponen Así a propósito Para que no los encuentres Y te andes dando vuelta Pero soy más listo Que ellos En tu cara Diseñador De videojuegos Esto está Muy bien hecho Me gusta Este Vale gente No traigo La mira térmica Y en esta bolsa Está mi Mi tío El rancio Una vez Uno de estos Un momento Me dejas leer Carnal Aguántame tantito Deja Leo esto Transporte de espécimenes Se han completado Las reparaciones Sin incidentes Debido a que Las instalaciones Solían utilizarse Para confinamientos El trabajo Requerido Para reforzar El cierre Hermético Ha sido mínimo Si no existe Ningún problema Con la prueba Del sistema De ventilación Traeremos Los especímenes Restantes Al edificio Uno Se han Se han transferido Todos los especímenes Sin embargo Hemos sufrido Un ligero percance Durante el transporte De uno de ellos Cuando se ha volteado Cuando se ha violentado Por suerte El número de bajas Ha sido menor De lo que anticipamos Por favor Tengan mucho cuidado Cuando traten Los especímenes Hemos recibido informes De que están Empezando a adquirir Tolerancia A las bajas temperaturas Acá hay un Coso de Salazar Estoy escuchando Espérate Creo que le puedo dar Desde aquí De la ¿Te levantas, cabrón? ¡Ah! ¿Te moriste? ¡Lo maté! ¿Lo logré? ¡Lo logró, señor! ¡Lo lo ha... No, me lo chingué! ¡Madre mía, qué bueno que soy, papá! Procede a salir otro. ¡Tuve fe! Se está poniendo lubricante mientras lees. ¡Tuve fe, tuve fe, tuve fe! ¡Ricky, tráncatelas! Vale, acá hay un... ...coso de Salazar, pero no lo veo. ¡León, si encendieras la lámpara estaría guapísimo! Igual ya sí ves. ¡Ahí estás! ¡Oye, vamos 13 de 16, eh! ¡Como me hago un perfect en mi primera run! Estoy seguro que ya se me pasó alguno. O sea, es imposible hacerse una... ...una run perfecta la primera. Pero oye. Me siento orgulloso de tener una... ...una perception tan alta. Lo mataste y ahora está muerto. ¡Hola, tibetano! ¿Qué tal? ¡Bienvenido! ¡Corre, corre, león! ¡Uy, espérate aquí! Aquí va a haber más cabrones de esos. Y yo sin la pendejada esta... ¡Uff, ta madre! Compromiso. Igual debería de intentar no golpearlos. Porque tal vez... ...eso haga que se activen. Hay algo que se está moviendo, cabrón. ¿Por qué estoy queriendo entrar aquí? O sea, ¿qué es mi motivación para entrar a este sitio? ¿Por qué? O sea, ¿qué es mi motivación para entrar a este sitio? Dale, león. Dale. Creo que eso era para la puerta de atrás. Uh, no sé si era para esa puerta. ¡Eh! ¡Bujonero! ¡Compañero! ¿Qué tal? ¡Oli! En vez de tenerla, mira, tienes una serpiente, efectivamente. ¡Oh, me cago todavía! ¿Puedo volver? Ya no puedo volver, ¿verdad? Oh, una pena. Ese cabrón se quedó vivo. Escucha, ¿cómo anda haciendo ahí todo feo? A ver. Ese cabrón se quedó, ¿verdad? ¡Ese cabrón se quedó vivo! He oído que te has encargado de esa última. A petición de... Así es, aquí tienes. ¡Buen trabajo! Tengo una buena selección en oferta, Forastero. A ver. No creo que me vaya a vender ya nada más. Así que mira, vamos a... ...comprar esta. ¡Ah, sabía que elegirías eso! Y vamos a comprar esta. Y... Yo creo que hasta ahí... Oye, mira, aquí también puede ser lo de... Ah, pues mira. Vamos a... ...guardar... ...esto acá. Y vamos a guardar acá. Este... Vale, vamos a hacer munición de revólver. Y vamos a hacer... Nada más porque ya no me cabe. Voy a ver si tiene más... ...más pruebas de tiro o... ...son las mismas. Ah, son las mismas. Ya no... Ya no tiene nada nuevo. ¿Y cuántas tengo? ¡Uh, espérale! ¿Puedo comprar la moneda que había? Igual y me dan algo chido. Llego, me salgo y regreso después de dos horas... ¿What? Bueno, qué bueno que estás por aquí, tiquetane. Hola. Este... Vale. Mejorar. Yo creo que esto ya va a ser lo último, último. Así que vamos a mejorar el revólver. Ahora empezamos a tener una idea general de tus gustos. Y ahorita nos... Eh... Reparamos el... Es innecesario reparar. Vuelve cuando quieras. Un poco lo tengo. Ah, ¿por qué? Ah, está usando otro. Ah, le iba a comprar la moneda. Tengo una buena selección en oferta. Ja, ja. Con el buen viaje. A ver qué nos dan ya como último. Igual nos dan algo guapo. ¿Abró un colgante de Ashley? Estaría guapísimo que nos lo den. No, no va a ser. Ah, bueno. Ni modo. Así es, compañero. Antes de eso, vamos a venir aquí, maletín. Es lo que había, es lo que había, amigos míos. No podemos estar tristes. Eh, mejorar. ¿Cómo hace el paro ese? El que te ahorra dinero al... Al reparar. El chaleco. Este... Si me echo una viborita. ¿Me voy a echar la víbora? Venga. Y venga, chingue su madre. Let's go. Andando. ¡Uy! Pero ahí a casco. Queda poco. Ashley. Estoy cerca. Me voy, Ashley. ¡Uh! Le di... Le di a la flecha. En el aire. Qué crack, ¿no? ¡Ay, cabrón! Hijo de la chingada. Vale, o sea... Aquí va a ser la recta final con todo tipo de bichos, ¿verdad? O sea, va a haber de todo. ¿Puede explotar? ¿O es listo? No, no es listo. No es muy listo. Hay un cabrón con un... Nancecuetes. Me lo chingé, pero dos tiros ricos le metimos. Fenrir, ¿para cuándo crees que tendrás leídas las 78 páginas de lore resumido? No sé, pues... De aquí a dos meses, tal vez. Es bastante. Déjame, culero. Siguiente. Plantita amarilla. Balas. Esto me cabe, pero hay que hacer un acomodo por aquí. Tengo muchas granadas, pero me las voy a guardar para... Para Sattler, porque... A ver, en el original recuerdo que no lo podía matar porque había como que lanzarle explosivos para que se activara el modo este en el que ya lo podías matar, ¿no? Vale. Vamos a hacer munición de... ¡Oli! ¡Ah, qué falso! Si te dien toda la cabezota, cabrón. Escucho un bicho de estos, pero... Ah, estoy. Muerto. Ya no voy a volver por eso. O sea, ya... Ya... Estamos en modo Spitterron, amigos míos. ¿Quién? 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 ¿Dónde? ¡Au! Oh, esto es un buen momento para una granada. ¡Ay! ¡Trágate eso, perro! Venga. ¡Ay, cabrón! Vale. Soy un crack. Completamente planeado. ¡Atrás, culeros! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ah! ¡Ah! Es de los... De los feos. ¡Ah, la verga! ¡Ch-ch-ch! Puta madre, puta madre, puta madre, puta madre, puta madre. Ya que hay una... Ok. Ok. La aplicaste la de John F. ¿Qué le di? Se unen todos los enemigos para la recta final de los zombies. La verdad es que sí, ¿eh? Es básicamente eso. Tal cual. Pues le quitamos la portada y la contraportada y las especificaciones y las notas finales. ¿A qué exactamente? Ah, la de... Ah, la de... Al... Al... Al ore... De... De League of Legends. A ver. Hay que desactivar esa torreta, pero no sé cómo. Ah, buenas tardes, señor. Le presento mi revólver. Pues aguanto dos del revólver, ¿eh? ¡Ay, cabrón! Espérate, para atrás, para atrás, para atrás. ¿Cuántos aguantas? ¿Ya? Bien. ¡Voy a bañarme en tú! ¡Cállese! ¡Ah, que se calle la verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Culeo! Increíble. Increíble. ¡Uy, uy, 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 uy! Ese... Respeto, respeto, respeto esos. Este... ¿Cuántos hay? ¿Hay otro barril? ¿No tengo otro barril por acá? Ah, hay un barril acá. No sé qué venga. Oye, ¿vienes, Cardal? Por acá, por acá, por acá. Por aquí. ¡Yuhu! Por aquí, guapo. ¡Oh! Acá, sí. Ahí estás. Bien. No fue suficiente. La recta final es dura, amigos míos. Pero más dura es la verdura. Ya se la saben. Me dejé por ahí dinerito. Que a estas alturas ya el dinero, pues... Ya pa' qué, ¿sabes? Ya lo único que me faltaría por mejorar, si acaso, es el... La escopeta, la recarga, el subfusil. Que la verdad no... No fue tampoco pa' tanto. Oh, espalda, ya llegó. Diría que el subfusil en este juego no es tan bueno. Diría que es la peor arma, el subfusil. Porque... En el original era una buena arma, porque... Como apuntabas con la mira láser, sabías a dónde iba a caer el disparo. Pero en este juego, no. Porque como está hecha la mira, o sea... Tiene un montón de dispersión esta porquería y se va... Se va a donde quiere el tiro. Y no sabes bien a dónde le estás disparando. En el original podrías controlar un poquito mejor, porque... Disparabas un poco, bajabas de la mira. La estabilizabas. Y aquí, nada de eso. Ah, es como... Ah, es como presentación de PowerPoint. Eh, entonces... No quiero tardar tanto. Espero yo. Por aquí ya estuvimos... Uy, uy, uy. ¿Qué haces, qué haces, Leon? ¿Qué haces? ¿Qué haces, tarado? Vale. Igual y vienen malos ahorita. Ok, gente. Parece que ya es nuestra graduación final. Rescata Ashley. ¡Ashley, guapa! ¡Ashley, guapa! Humildad. Humildad. Todos estamos conectados a través del cuerpo sagrado. Y ahora tu carne, tus huesos y tus pensamientos... Me gusta el diseño que le hicieron a Sadler en este juego. ¿Qué haces la paz cuando solo has de aceptar el regalo? ¿Cómo? Ella hizo... ¡Sadler! Vamos a enfrentar a él aquí, ¿ahora? ¡Oh, bendito sea con la dulce piedad que se nos ofrece! ¡Y que así sea! ¡Ay, da sí cierto! ¡Ya se me había olvidado! ¡Coge a la chica! Había un tesoro, ¿eh? Ahí atrás. Después vamos a tener que volver aquí. Otro poquito y nos... Nos hace mierda. ¿Puedo moverme? Vale. Es... Vale, no puedo moverme. No puedo poner el maletín, gente. ¡Muévete! Nivel 1. Debe ser por aquí. ¿No va a haber malos? Porque en el original aquí estaban los grandotes esos que tenían un hacha. ¿Qué ha sido? ¡Venga, Leon! ¡Abre una sección de fotos con Flash! ¡Aún te resistes, hijo mío! ¡Uy! ¡Ay, no! ¡Por favor! ¿Tengo que esquivar o qué? ¡What the fuck! No sé. Estoy yendo un poco... Como... Como bien puedo, ¿sabes? No sé si tengo que esquivarlos. Vale. Creo que no. No pasa nada si choco con ellos. Que bueno. En algún momento alguno me va a agarrar del cuello, ¿verdad? ¡Vamos a morir! ¿Qué está pasando? Vale. Oh, es la llave que nos dio Luis. ¿Qué decía yo? ¿Y esa llave para cuándo? ¿Hasta cuándo? Esta se me había olvidado. ¡Vamos, Leon! ¡Vamos, Leon! ¡Rápido, aprovecha mientras está tibia! ¡Ve tú primero! Además, allá ya le metieron como que el sidita espacial. O sea que... Ella se está infectando más rápido, creo yo, ¿no? ¿Le dieron a comer el cum, ese negro? Último legado de Luis. Una llave. ¡Purgar! ¡Te vamos a inseminar, Ashley! Perdón, soy imbécil. ¡Ay, cabrón! ¡Lo puse en matar! ¡No en curar! ¡Aguanta! ¡Éxito! Va a quedar con Varys, ¿eh? Con Varys, es la pobre Ashley. Después de esto. ¡Leon! ¡No! ¡Curen a Leon! Bueno, amigos míos, ahí termina el juego. Fin. Fin del capítulo. ¡Cabrón! Esto no se acaba, ¿eh? No, ya, ahorita ya no hay vuelta atrás. Igual, y sí me daba para hacer un... Un segundo episodio, pero bueno. Perdón. Así son las mamografías. Sí, así son las mamografías, gente. Para los que no sabían cómo eran. Este, siguiente, venga. Es conveniente que hay una máquina para sacar el parásito en los cuarteles del culto que quieres esparcirlo. Por si acaso. Lo tienen, me imagino. Bueno, esto lo desarrolló Luis. Vale. Eh, nos salvó. No sé, yo solo le di al botón de play. Un mapa. Un mapa. Sí, lo encontré. Creo que dice que podemos escapar por aquí. Eh, somos un... Un equipo, ¿no? ¡Ganamos! Te echaron del mundo del SIDA. Me curé del cáncer, gente. La eliminación del parásito. ¿Fue Luis? Uy, cabrón, espato. Hay dos maneras de erradicar la plaga. Inyección de antígenos y cirugía. Lo cual hizo Luis parece ser porque él tenía como una rajada. Si el parásito no ha eclosionado, puede ser tratado administrando antígenos en el cuerpo directamente. Sin embargo, una vez que lo haya hecho, lo único que se puede hacer es ralentizar su crecimiento. Con cirugía, la plaga puede ser eliminada mediante una onda de radiación. Pero esto conlleva sus riesgos. Si el parásito se ha acoplado al sistema nervioso del sujeto, es de experimentar un tipo de dolor inimaginable. Además, no existe ninguna anestesia efectiva para el proceso. La cirugía tampoco está exenta de riesgos incluso antes de que el parásito se haya desarrollado. Una vez que lo haya hecho por completo, será demasiado tarde. Eliminar el parásito significaría eliminar también al sujeto. Aunque considerando lo que le espera, la muerte sería la opción más piadosa, ciertamente. Europe Laboratorio Six Dream Team Seguro que estos son caras de... Mira, ahí está Luis. Luis es el de en medio, ¿no? De umbrella. Foto del grupo. El Dream Team de Laboratorio Seis Europeo. Estamos vivos. Gracias a él. Me imagino que alguno de los de la foto aquella ha de ser de los que hicieron el juego. Las intenciones de Sadler. Creer que las plagas son solo una herramienta para crear poderosas armas biológicas es un gran error. Su verdadero valor reside en su poder de control. No importa lo hostil que sea el sujeto. Una sola inyección puede transformar a cualquiera en un manso sirviente. ¿Quién necesita espías cuando puedes transformar a tu eterno enemigo en un aliado? Controlar a alguien desde dentro podría dominar organizaciones enteras. ¿Qué digo? Países enteros. La producción en masa de la especie superior ha hecho que esto sea posible. Hemos fortalecido a Sadler. Está claro lo que se dispone a hacer. ¿Qué haría Sadler con tal poder de control? 6 mil millones de siervos bajo sus órdenes. No habría opción. No habría guerras. Por primera vez en la historia de la humanidad, el mundo conocería la paz absoluta. Pero no sé si realmente sea paz. Pero solo como Sadler y los demás han abusado de... Pero solo... Ah, pero sé como Sadler y los demás han abusado de la gente de esta isla durante generaciones. Sé como los han tratado. Eso no es vivir. Y es por ese motivo por el que no voy a dejar que se salga con la suya. Todo esto es lo que escribió Luis, me imagino. Dormiste en un bote. De que esto aún funcione. Vaya. ¿Ves ese CPU, compañero? Me pregunto si me correrá el Minecraft. Correo electrónico. Asunto acerca de nuestro acuerdo de Luis. He recopilado los datos de la investigación que me pediste. Nos veremos en el lugar y hora acordados. Una cosa, me vas a sacar de este infierno si te traigo la mercancía, ¿verdad? Esto es un mensaje para Aida. Asunto. Remiten. ¿Re? No sé qué es re. Acerca de nuestro acuerdo de Ada Wong. Ah, respuesta. Acerca de nuestro acuerdo de Ada Wong. Espero que no te hayas olvidado de El Ambar. Sin él los datos no sirven para nada. Sería una pena que tu asiento quedara vacante. Así que no me hagas volver con las manos vacías. Asumo que aún recuerdas el código. Asunto. Respuesta de la respuesta. Acerca de nuestro acuerdo. Luis. Tranquila, no lo he olvidado y no te preocupes por El Ambar. Ya pensaré en algo. ¿Podrías traerme tabaco de paso? Cualquier marca me vale. Le trajo el tabaco, ¿eh? El Ambar. Esta muestra a la que he bautizado como El Ambar. Estaba en el almacén cogiendo polvo. Solíamos tener especímenes de sobra en el pasado. Así que no me sorprende que esta muestra quedara olvidada en un rincón. De hecho, la única razón por la que me la llevé a mi laboratorio fue por su peculiar forma. Tras un análisis básico, he cambiado de opinión. El Ambar posee una cualidad única. Aunque todavía es pequeña y está en estado de suspensión, contiene la misma especie dominante que habita en el mismísimo Sattler. Cuando se desarrolle, el Ambar podría rivalizar o incluso superar el poder de Sattler. Por desgracia, El Ambar fue confiscado por Sattler antes de que pudiera progresar mi investigación. Me tiene controlado. Necesito conseguir esa muestra otra vez y escapar si quiero. Continuar mi investigación en alguna otra parte. Solo así podría detener a Sattler. Está claro que no puedo confiar tampoco en este grupo extranjero. Pero ya que he llegado hasta aquí, con suerte conseguiré convencerles de que me dejen en paz. Tengo que hacerlo. El mundo depende de ello. Alguien ha estado saqueando laboratorios de Umbrella. Vale. Ok. Vale. Y creo que es todo. La PC del TK. ¿Cuántos en su casa tienen una computadora como esta gente? Déjenlo aquí abajo en los comentarios. Qué raro. Un español queriendo colonizar a todos. Vale. Esto es por donde habíamos venido, ¿no? ¿Qué hay acá? Escalera plegable. Ashley, dale. Somos un buen equipo. ¿Vas mejorando? ¿Verdad? Ah, ya lo vi. Ay, puta madre. Cayó. En la parte de arriba. Venga. ¿Seguro que estás bien? Ah, mejor que nunca. Finísimo. Bien. Bien. Vale. Me imagino que por detrás no se va a poder volver por el hecho de que se cayó la piedra aquella. Me voy a chingar un pescadito. Y vamos a hacer... Munición de la Magnum. Venga. Eh, ¿cómo voy a ir para allá? La mujer que nos ayudó. ¿Crees que estará bien? Seguro que sí. No es de las que se rinden fácilmente. Esa señora tiene más vidas que un gato. Eh, Ashley está celosa. Oye, cabrón. Se cayó todo. ¿Qué pedo? Ay, cabrón. ¡Ay, cabrón! A dormir. Hasta luego, Tecanupe. Descansa. Suerte. Ay, cabrón. ¡Ah! Qué rico pescado de maleta que estuvo allí por horas sin refrigerarse. Fen, recuerda. ¿Qué recuerdo, Teca? Iluminados. Capítulo final. Loados sean los insectos sagrados. Se nos ha prometido el paraíso en la tierra. Hombres, mujeres o niño. Hombre, mujer o niño. Su amor no discrimina a nadie. Bestia, peso, pájaro. Todas las criaturas serán bendecidas. Loados sean los insectos sagrados. Somos los humildes sirvientes de Dios. Su sabiduría conquistará cualquier montaña. Su omnipotencia cruzará los océanos. La luz celestial reside en todas las cosas. Que nuestros cuerpos sean el semillero. Loados sean los insectos sagrados. Somos el rebaño y el pastor nos guía. Nuestras plagas, nuestras plegarias se huirán por todo el mundo. Serán oídas por todas las gentes. Al fin, rebasaremos el cielo estrellado. En la batalla final es importante que Sadler diga yo soy el infame morador. Ok. Lo recuerdo. Recuerda. Vale, vale. Eh, Osmund. Osmund, eh, 15. ¿Por qué 15? Monolito del origen. Eh, mil... Que habíamos quedado que era la de 1554. En las profundidades del castillo he encontrado mi fe. Contemplad los divinos vestigios dejados a este mundo. Todo comienza aquí. Adam Sadler. El primero de los Sadlers. Vale. Marca que acá hay algo. Colgante de los iluminados. ¿Dónde? Colgante de los iluminados. Ah, vale. Ha de costar una pasta esto. Examinar. Colgante de los iluminados. Colgante que brilla con la... Con una luz siniestra. Exclusivo para venta. Vámonos. It's bingo time. Y Leon se morbosea. No sé dónde tengo que ir, banda. Escapa de la isla. ¿Para dónde? Ah, vale. Ah. Por... Ahí, vale. 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 Te vi, culero. Uf. Debería ser munición de pistola. Ok. Parece ser que esto es, ahora sí, el final final, amigos míos. El final final de finales. De veritas, de veritas. Ah. Lingote de oro. Me sabe mal que aún me acuerdo del cofre aquel que me dejé en el castillo. Que necesitaba Ashley para abrirlo. Y al final no lo pude abrir. Ok. Este... Como esto ya tiene pinta de que se va a acabar, compañero, venga. Vamos a vender todo. No, vamos a ponerle todo azul, creo. Mejor. Se va a vender más. Sí, vale más así, ¿no? Porque si lo pongo así, ¿cuánto cuesta así? Vender. Llave de Luis. Pa' afuera. Colgante de los imágenes iluminados. Pa' afuera. Cétro de la corona. Pa' afuera. Lingote de oro. Pa' afuera. Pa' afuera. Pa' afuera. Pa' afuera. Venga, todo pa' afuera, amigos míos. Ya. Ya no lo queremos. Venga. Esto se va a acabar aquí y ahora. Efectivamente, eso es todo, carnal. Vale. Vale. Sería una pena vivir el resto de tu vida arrepentido por no haberlo hecho. No es así. Vale. Este es el mensaje que nos dan básicamente diciéndonos que ya. Hasta aquí. Hasta aquí llegamos. Un momento, carnal. Aguanta ahorita todo y todo mi dinero. No te preocupes. Nada más. Déjame mi equipo esto. Voy, 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 voy. Bienvenido. Eh, no. Mejorar. Como nuevo. Buena suerte ahí fuera, amigo. Eh. Escopeta ya está. La killer. Aumenta en 5 el índice de críticos a la verga exclusivo. Maximiza el resto de mejoras o usa un ticket de mejor exclusivo. Aumenta la capacidad de munición por 2. Prueba eso a ver qué tal. Es que está casi no la uso. Ni la voy a usar casi. Estoy casi que seguro. Capacidad. Empezamos a tener una idea general de tus gustos, amigo. Ahí lo llevas. Como tú ordenaste. Cadencia. Carga. Empezamos a tener una idea general de tus gustos, amigo. Cadencia. Cadencia. Nuestra artesanía no es para menos. Tengo una buena. Vuelve cuando quieras. Guardar. Vámonos a la verga, amigos míos. Hasta luego, Eustaquio. Fue un placer haberte visto. Una vez más en HD. De no ser por ti. Me habría vuelto loco en esta isla. Eres mi único amigo. ¿Pero qué hay de mí? ¡Cállate, Ashley! ¿Y qué hay de Luis? ¡Que te calles, dije! Te amo. Bujonero. Adiós. Vámonos. ¡Que te calles, dije! Es ella. ¿Quién? ¿Dónde? ¿De qué hablas? ¿Dónde? ¿De qué hablas? Ah, mirada. ¡Oh, no! La van a sodomizar. Cree que caeré en su trampa. Pues así es. Voy directo a ella. No tardaré. Vale. Bujonero 2. No era tan bueno como el clásico. Pero era bueno. Al final te terminas encariñando con él. Pero sí, o sea, extrañas al original. Sí, claro. Adiós tobillos y rodilla y tal vez cuello. No creo que haya sido la mejor forma de bajarla. Compañero, que poco tacto tienes con las mujeres, cabrón. Ah, pues sigue viva. Va a decir la frase, amigos míos. Tú, maldito renegado. No lo entiendes. Leon S. Kennedy. Tú has abandonado el cuerpo sagrado. El gran regalo. Yo soy el infame morador. Cuatro. Lo ha dicho, amigos. Tú, Raquel. ¿La va a ayudar a Eida esta vez? No. Se fue a la verga. Fue a comprar un lanzacohetes con el bujonero. Va. No es el pecador el que pasa de él a la salvación. Por lo que le crean de tu padre y niña. ¡Ay, cabrón! ¿Por qué? Deben decir a una vez más go delante. Ah, no me cabe. Eso dijo ella. La tristeza de este mundo es inconcebible. ¡Uf! Tira el cum, aquel. ¡Ay, cabrón! Todos los habitantes de este mundo se unirán al cuerpo sagrado. Naciones, religiones, creedos. Una voluntad y un solucidos. ¡Ah, mira! ¡Una planta! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! Este... Vale. ¡Gracias! Ah, vale No le puedes hacer más daño Del que ¿Dónde se fue el cabrón? Ay, cabrón Llamó bicho Ok Ay, por aquí no se puede subir No, no era esa el arma Aguanta ¿Cómo puede hablar si su boca está en el ojo? Como duda Ay, cabrón Serán infinitas las líneas Las porquerías estas ¿O? ¡Mancocueva! ¡Hola! ¿Qué tal? Nos acabas de raidear justo a tiempo Estamos puteándonos al boss final Ay, por favor Putos bichos Me lleva a la verga Hola a toda la gente que viene por parte de Mancocueva Bienvenidos Andamos Vergueándonos a nuestro compañero Sadler Ok No tengo más culero No tengo más Por favor Vale, hay que curarse Curarse, 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 curarse Eh, pues puedo A ver, voy a intentarle meter la En la cuchillada esta vez Por favor Ay, cabrón Espérate Pero aquí no puedo subir Así Por favor, eh Increíble A ver, igual Si le doy con esto Tal vez sea mejor No morí Ok A ver Claramente A ver, creo que vamos bien Me descuide Venga Venga, desde el principio Este Espera No tardaré Es que el pedo es que aquí se mueve más Parrea el vómito con el cuchillo Podremos parrear el vómito con el cuchillo Sería una, ya una mamada A ver A ver, vamos a meterle una cuchilla de esta vez No, no, no A ver, vamos a meterle una cuchilla de este mundo Es inconcebible Estudia tu corazón Y acepta la verdad Ah, puta madre Iba de regreso Uh, pa' bajo, pa' bajo Ah, esta vez lo rompió antes, cabrón ¿Será que le hice más daño con la cuchillada? Vale A ver, entonces, nuevo plan Vamos a usar el revólver Para darle en el ojo Igual, sí, ok, vale Ok, vale, vale Hay que usar el revólver para que caiga antes Y usamos el cuchillo para Atacarlo Comprendo ¿Dónde está? Ah, vale, va a ser lo de los Gracias, dices, títulos, premios Como.... ... rodeados ... cuando no están Ah, mira, ya te salen Ah, mira, ya te salen Ah, mira, ya te salen ¿Se cae? ¿Se cae? ¡Uah! ¡Que buena, papá! Este... Vamos a curarnos, chingue su madre Vamos bien, vamos bien. ¡Ay, cabrón! Le queda uno Va a ser algo más Lo que ahora no sé es que si en este juego hay que esperar a que llegue Ida convenientemente con un lanzacuetes que se sacó del culo Ah, igual y sí ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No, puta madre! Ahí le podemos meter un putazo ¡No! Oye, que... Que trampa, eh ¡Ay, cabrón! ¡Uy, uy, uy! ¡Cúrate, cúrate, cúrate! Este... Este... A ver... ¡Ay, cabrón! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡No! ¡Puta madre! Gracias por el follow, gente Me descuide Creí que podía Oye, a ver, claramente es más difícil que en el original, ¿eh? Eso sí Es que bueno, en el original me costó A ver ¿Se cae? Vale Ahora igual y me pienso que tal vez Debía haber mejorado el escudo Puta madre No me puedo dar el lujo de Fallar con el revólver Oh, que la verga A la verga Joder, por favor, compañero Oye, pero basta ¿Va a hacer eso hasta que me baje? No me quiero bajar Porque es que si me bajo Va a hacerme lo de que me cierra las Los puentes Bueno, vamos a bajarnos Vamos a bajarnos Ay, cabrón Vuelvo a ver Que eso me bajo un chingo No se le hagan ¡Los vamos a salvar! ¡Ahora, ahora, 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 ahora! ¡Ah, vale! ¡Ya está, creo! ¡Ay, gracias! No va muerto, ¿sí? Ah, no ¿Y el lanza cuetes? Ah, vale Ahí está Estoy harto de tus mierdas ¡Ganamos! ¡Aún no! ¡Qué pico se ve con la escopeta en la espalda, tú! ¡Uuuh! ¡Eyda, date prisa con esa escopeta! ¡Ahí estamos! ¡Usa esto! ¡Lanzacuetes! ¡Bien! ¡Vamos, Leon! Te voy a dar cuerpo sagrado De algo como ¡It's bingo time! Que a ver, lo del cuerpo sagrado También estuvo chido ¡Eyda era el bujonero! ¡A la verga! ¡No jodas, Leon! Esto te tuvo que haber roto el cuello Vale Como pelea de voz final Mejoro Pero me sigue gustando más la de La de Salazar La de Salazar fue la que más me costó, cabrón ¡Eyda! ¿Qué estás haciendo? Nada personal, Leon Tenía un trato con Luis Tranquilo Lo cuidaré bien Es la hora ¿Vienes? Creo que ambos sabemos Que aquí es donde nos separamos Ya veo La dejaste ir, Leon ¡No mames esta Bashley! ¿Tiene el osito? Tiene el osito ¡Bien! ¡Genial! ¡Vamos a la verga, amigos míos! Hasta la próxima, Leon ¡Leon! Traté de prender el boiler ¡Y no pude! ¡Vamos! ¡La isla va a explotar! ¡No mames, el bujonero! ¡Sálvenlo! ¡Vaya, Eida! Te irá mejor en el Dead by Daylight ¡Seis minutos! ¿Esta cosa se puede dar prisa? ¡Corre, Ashley! ¡Oh! ¡Una planta amarilla! Creé una planta verde ¡Ah! ¡Puedo guardar! ¡Aguanta, Ashley! Tenía que guardar ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta que hicieron la broma De poner la máquina para guardar! ¡Ja, ja, ja! ¡Podemos volver a casa! En medio de la cuenta regresiva De la explosión ¡Ah! ¡Su puta madre! ¡Sáquese la verga! ¡Corre, Ashley! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! Ah, porque se murió Se murió el Sí, se murió su Su jefe ¡Ah, venga, Julio, por favor! Has cargado cosas más pesadas No me jodas Se andan contorsionando Los culeros ¡A la verga! Se andan vomitando y todo ¡Cabrón! ¡Venga, vámonos! Eh, la llave que recibió Deida cuelga Del llavero de un tierno osito ¡Venga! ¡Vamos allá! ¿Te gusta la velocidad? ¡Me encanta! ¡Pues vas a disfrutar! Y ahora que ya acabaste Resident ¿Cuál será la siguiente serie? Estoy pensando en tal vez sí emular El juego de Zelda Tears of Kingdom Y hay un juego por ahí Indie que me llamó la atención Que igual lo jugamos Es algo de Wall World Creo que se llama ¿Se puede acelerar? Ah, acelerar Vale Vale Con cuidado Tiene vida el coso este vale uff bien todo derecho todo derecho no 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 espérate no todo derecho ay cabrón ya casi esta ahi la salida ah si me meto otro vergaso me muero si nos da tiempo nos da tiempo nos da tiempo bien nice lo logramos estas bien tuve fe tuvimos fe amigos mio ojo que se viene la linea que bonita esta Ashley carajo parece película de michael bay con tanta explosión misión cumplida no misión cumplida cuando estés en casa donde verga estamos que parte de españa no hay de que sabes podria hablar con mi padre para que fueras mi guardaespaldas aceptario chicas te has manejado bien tu sola aunque alguna lección con los cuchillos venga vamos a casa y las horas extra y las horas extra no va a decirlo de vamos a hacer horas extra no 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 eso se que se Quedaron partes que eran como súper ridículas o que no tenían ningún sentido. Que tal vez para aquella época sí tenían sentido como el Salazar este gigante. Que era una estatua que este perseguía. Y una que otra zona que es como un poco tediosa. Quitaron los Quick Time Events. La pelea con Krauser está súper bien hecha. Es cuando ya encuentran el ámbar y empiezan a acabar. Pero en general es un juegazo. Es un puto juegardo. Si alguna vez tienen la oportunidad de jugarlo, juéguenlo. O si están dudando en si comprarlo o no. En algún momento la verdad es que no se van a decepcionar, gente. La escena de los lasers como en la peli Rip. ¡Eh, mira! Ah, vale, Ida con el coso este. El ámbar. Una pregunta. Alberto Wesker. ¿Qué planeas hacer con esto? No te pago para que hagas... ¿Eh, por qué no es negro? ¿Qué no, Albert Wesker era negro, amigos míos? No, no, Albert Wesker era negro, amigos míos. ¿Por qué es blanco? ¿En la serie que vi de Netflix no era así? ¿Lo adaptaron mal en el juego? Verga. O sea, al final sí se arrepintió. ¡Oh, sí se arrepintió! Va a ser lo correcto. Y vio que Leon estaba bien porque vio que iba la moto. It's Wesking time. De nada, Sirius. Disfrútalo. Bueno, amigos míos. No sé si debería dejar esto. Voy a mutear por si acaso. Porque luego trae como... Música... En plan... Con copyright. Que bueno, creo que no, porque... No, 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 no parece. Parece que es como... Una música de guitarrita. Medio... Hecha por ellos. Lo vamos a bajar, eso sí. No, sí, sí. Tiene pinta de que va a tener copyright. Mejor no. Mejor la... La dejo así. Lo muteo. Sí, sí. Tiene pinta de que esto va a tener copyright. Llegué justo al final. Efectivamente, tibetano. Llegué hasta tiempo para ver lo más divertido que son los créditos. Pues oye. Tremendo juegardo. Ya está dicho. Me gustó un montón. ¿Puedo adelantarlo? Saltar cinemática. Dice saltar cinemática. No creo que... No creo que tenga algo, pero lo vamos a dejar por si acaso. Ahora esperar el 5 rehecho. El 5, la verdad... Lo siento innecesario que lo... Que haya un remake, de momento. Pero a ver... La verdad es que el 5 fue el más vendido en su época. Pero yo siento que el 5 fue el más vendido en su época porque... Le precedió el 4. Y el 4 fue tan bueno que hizo que el 5 se elevaran las ventas así porque todos tenían grandes expectativas. Y el 5, o sea, no está mal, pero no siento que sea el mejor. Pero como fue el que más vendió, sí o sí van a hacer el remake del 5. Y ya, el 5, a ver, está bien. Te lo paso, que lo hagan. Desde mi punto de vista, yo creo que deberían de esperarse. Ojalá y lo saquen de aquí a 3, 4 años. Y que lo hagan bien. Y ojalá y conserve el multijugador, el 5. Pero el 6 sí ya no. O sea, ya el 6 basta. Basta de los remakes. Con el 6 la verdad es que... No se ve mal el 6. O sea, el 6 lo ves todavía a día de hoy y se ve bien. O sea, sí se ve que ya tiene unos cuantos años. Pero no tampoco en plan para que le hagas un remake, ¿sabes? Y ya de ahí, pues, a ver qué sigue. A ver si sacan un Resident Evil 10 o algo así. El 5 es cooperativo, así que dúo con la Loli. Si es eso, yo jalo. A ver si ella tiene tiempo y se avienta a hacer un dúo en el remake del 5 para cuando salga. Y pues a ver, vamos a tener que jugar al 5 también, al remake. Porque el 5 también no lo jugué. Pero sí lo vi a mis primos jugarlo un montón. Así que seguramente nos juguemos al original. Cuando anuncien el remake del 5 y den fecha. Si es que lo dan. Jugamos un año antes para que lo tengamos fresco. Mucho japonés, ¿eh? Es Capcom. Yo de niño creía que Capcom era una empresa norteamericana. Ya después cuando crecí me enteré que es una empresa japonesa. Nos hicimos 4 horas, cabrón. O sea, este video va a quedar súper largo. Pero bueno, ahí se lo ven como gusten, gente. Si lo vieron hasta el final. Pues oye, muchas gracias. Recuerden dejar su like. Si no están suscritos y están siguiendo estas series, gente. Los invito a dejar su likeazo. Y a suscribirse para acompañarme en otras series. Si es que les divierte cómo hago esto. Yo sé que a veces digo unas tonterías bastante graciosas. Y espero que eso les haga un poquito más ameno el gameplay. Y vamos a ver qué juego jugamos después. Estoy pensando en jugar al Zelda. Instalarlo en amulador. Hay un juego que sí que voy a jugar sí o sí. Que es un indie que se llama World World o algo así. Que lo quiero jugar. Y a ver qué otra cosa nos jugamos. A ver si terminamos algo de lo que tenemos pendiente. Como el Pokémon. Si jugamos al Pokémon Escarlata. Bueno, jugaría al Púrpura. Eso o al... O el Cyberpunk. A ver si lo acabamos. Capcon. Nunca le pusieron mods a Ash, Lillian y el bujonero. No, porque... O sea, sí quería, pero quería... Si había un... Un... Eh... Un... Eh... Mod para el bujonero. Los ponía para los tres. Pero no había un mod para el bujonero. Y... Me dan ganas de acabármelo en profesional. No sé si lo voy a hacer en directo. Igual me hago... Una run en profesional. Pero... Ya más adelante. Y... Y me lo acabo de paso. Y si me lo acabo... Me lo voy a acabar solo con la pistola... La escopeta... Y el francotirador. Y si acaso el revólver. No creo comprar el... 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 El crossbow este. Y ni el... Ni la... Ni el subfusil. El subfusil es muy, muy, muy... Muy malo. Eh, pusieron la canción esta española. Esta sí. Creo que la podemos poner porque está... Esta sí no tiene pinta de tener copyright. Esta se ve que es... Suya, suya. Ahí. El buen flamenco español. No sé si darle adelantar. Porque es que... Me da cosa que vaya a tener una... Escena final. Gente, ¿alguien sabe si tiene una escena final? O... Ya puedo darle. Chingue su madre. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu. Phoenix. Game Creators. V-Tribe. Beyond. Capture Studio. Damura. Sakura Wings. Ah, me gusta el símbolo del Sakura Wings. Keywords Studio, TFC, Core Digital, Tokio Marui Scott Intouch, Quixel Megascan Wise Speedtree Creí que ya van a acabar Capcom Capgot La verdad es que últimamente Capcom lo he estado haciendo muy bien Con los Monster Hunter, los Resident Bueno, el remake del 3 fue una cosa Medio fea Ojo, cuidado Ah Tremenda escena Post créditos, increíble Me dejó con tanto Suspenso, espero al remake del 5 Este Resultado B de bueno Modo estándar Tiempo 23 horas Guardados 103 Partidas 1 Siguiente Cuando cargues los datos guardados de una partida completada de la historia principal Podrás importarlos a una nueva partida Esto te permitirá adquirir nuevas armas en el bujonero Pero no podrás conseguir el rango S Ok, comprendo Guardar Guardando No cierres el juego Listo Completado Bingo Bingo time Amigos míos Eh, mira Se puso como en el original Amarillo Vale Vale, gente Traje desbloqueado Gangster Gafas de sol Redondas Mascarilla de espuma Gorro de piloto Has desbloqueado el modo de juego profesional Puedes seleccionar el modo de juego al cargar datos guardados de una partida completada O al iniciar una partida nueva Bueno, gente Ya está aquí Pues nada más están los El arte conceptual Y esas cosas Que dije que igual la mostraba Pero pues Ya nos llevamos como una hora haciendo esto Acercar, alejar Ya nos tardamos cuatro horas con este video Así que tampoco quiero que me quede más largo Pero mira, podemos comprar Los modelos de Ashley Para que los veamos Ah, no Son ¿Qué es esto? Diseños Armas Trajes ¿Son trajes? Ah, son trajes Vale Son trajes que Que me desbloquearon Vale Eh ¿Dónde están los modelos? Aquí están Vamos a comprar aida Ah, mira Está Wesker ¿Este quién es? Mike y el helicóptero Toma Vale, vamos a ver los que tenemos Porque si no Nos vamos a tardar un montón Mira, tenemos a Leon Ahí todo mamadísimo Tenemos a Ashley Ahí todo guapa Tenemos a Ashley Ahí todo guapa Sobre el barril Tenemos a Luis Tenemos a A Ada Wong Honeycomb Honeycomb Alberto El huesquerino Mike y el helicóptero Plaga Godaña Plaga mandíbula Plaga araña La plaga Bruto con martillo Este boss estuvo muy chido Bueno, este personaje Que no estaba en el original Aldeano Aldeano con motosierra Colmillos Los perros están muy raros Como los hicieron La verdad Monstruo del lago Pues tenían la duda De cómo era el monstruo del lago Es como un ajolote Pero súper desarrollado Le pusieron el filtro de México Ahora todo se ve en tono amarillo Es que la segunda parte Del 4 Es el DLC Que van a México El verdugo El verdugo está bien chido Esta cosa Está muy muy bien hecha Cabrón El vergudo Nunca supe cómo se escribía ¡Ay! El perro El perrito Un cuervo La víbora Un murcielaguillo La red 9 Muy buena arma El rifle de francotirador Un cuchillo Y Leon Bueno, gente Hasta ahí quedó ¡Hala! Esto fue el Residente Malévolo En 4 Y nos vemos En la próxima serie ¡Hala, gente! Se me cuidan ¡Bye!